Un turista brasileño murió aplastado por el desprendimiento de una placa de hielo en una cueva de acceso prohibido a las afueras de la ciudad de Ushuaia, en Argentina. El accidente ocurrió la tarde del pasado 2 de noviembre cuando un grupo de visitantes se adentró en la llamada Cueva de Jimbo, una formación natural situada en la zona de glaciares, cuyo acceso está prohibido debido al desprendimiento continuo de rocas y fragmentos de hielo. El momento de la tragedia fue grabado por uno de los turistas en el que se aprecia al grupo de exploradores adentrarse en la cueva, y segundos después se ve como una placa de hielo cae sobre el que encabezaba la expedición. Rescatistas de la Comisión de Auxilio de Ushuaia constataron el deceso al arribar al sitio y dieron conocimiento del caso a un juzgado de instrucción de la localidad, cuyo juez ordenó la autopsia de la víctima. Sin embargo, los datos de la persona fallecida no fueron divulgados, pero según reportes, se trata de un hombre de nacionalidad brasileña. Desde 2021, la alcaldía advierte a los visitantes y pobladores la prohibición de adentrarse en la cueva, pues con base en estudios científicos alertaron que esta se encuentra bajo riesgo de colapso.